Posiblemente la visita del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández al Congreso del Estado de Durango para convencer a los legisladores locales de las bondades de permitirle a la Guardia Nacional realice tareas de seguridad pública hasta 2028, sea más una pasarela con miras a las próximas elecciones federales, ya que en este momento se sabe de su aspiración a la presidencia de la República. Así lo consideró el diputado local Luis Enrique Benítez Sojeda. Primero, qué bueno que venga a apoyar al Estado en equipo, en apoyo a las corporaciones policiacas y segundo, es respetuosa la posición de los diputados, aunque no es algo muy común o normal que un secretario de Estado esté recorriendo los congresos locales del país y esté haciendo uso de la tribuna. Habría que ver cuál es la base constitucional o legal para que un poder federal hable en una tribuna estrictamente estatal y el poder legislativo de las entidades federativas. Viene a ampliar y a explicar, yo creo que está demasiado explicado. En ratos pensamos que es más bien una gira proselitista porque él es aspirante, ha sido destapado por el presidente de la República como destacado morenista, como aspirante a la presidencia de la República. Y en ese sentido nos parece que es más una pasarela que venir a explicar algo que está suficientemente discutido y explicado. Todos conocemos de qué se trata, no hay más que abundar.